Bienvenidos a Kukiliang hoy les traigo una masa que yo hago mucho en casa y que hace rato que se las quería compartir los ingredientes están detallados al principio y se los voy a dejar detallado en la descripción tanto el tiempo y el molde que estoy utilizando voy a utilizar un molde acanalado y bien, aquí estoy utilizando polvo de hornear que a continuación les voy a mostrar la marca en otros países se llama levadura industrial pero supongo que en todos lados hay roya bien, una vez que formamos la masa la vamos a llevar a heladera por 10 o 15 minutos que tome un poquito de frío y después estiramos la masa y nuestro molde tiene que estar pintado con aceite o manteca y lo espolvoreamos con harina esto como tiene polvo de hornear lo que va a hacer la masa es que se va a levantar se va a inflar digamos entonces la vamos a pinchar con un tenedor y esta masa lo van a ver a continuación es que yo voy a utilizar papel manteca para aquellos que no tienen freezer y bueno, los que tienen freezer llevan la masa a freezer una hora y después la cocinan la cocinan a temperatura mínima por 10 o 15 minutos y recuerden que todos los hornos cocinan de diferente manera si pinchan la masa y sale seco es porque ya está listo vamos a utilizar arroz para hacerle peso a la masa y que se nos cocine el arroz no se les va a quemar ni nada esto va a hacer peso sobre la masa y el arroz lo pueden volver a guardar cocinar, usar bien, una vez que ya hemos estirado nuestra masa la ponemos sobre la placa y pasamos el palo de masa de esta manera salen muy fácil los bordes a mi me sobró masa así que hice unas galletitas con esta masa que me sobró y si en todo caso hacen una pasta flora bueno, les alcanza para hacer las tiritas de arriba estoy dando este ejemplo del papel manteca para cocinar esta tarta porque bueno, hay algunos que no tienen freezer llevando al freezer esta masa por una hora y después cocinarla en horno por 10, 15, 20 minutos es una manera bien, vamos a utilizar arroz como les había dicho antiguamente y de esta manera la podemos cocinar bien bueno, así que si les gustó la receta me dejás un like la compartís, así llegamos a más gente y bueno, si sos nuevo suscríbete a mi canal